El Cardenal Gregorio Rosa Chávez, el primer cardenal de El Salvador, ocupó el cargo de Obispo Auxiliar de San Salvador. Colaboró estrechamente con el arzobispo mártir San Óscar Arnulfo Romero, quien desempeñó un papel crucial en la defensa de los derechos humanos en su país durante una época de dictadura militar. El Cardenal Gregorio Rosa es uno de los principales impulsores de la causa de canonización de San Óscar Arnulfo Romero y amigo cercano del mismo, y brindará en su testimonio un relato conmovedor de un ejemplo de santidad. En medio de un ambiente de violencia y temor, el 3 de febrero de 1977 fue nombrado arzobispo de San Salvador, lo que sería para muchos una gran sorpresa. Pocos estaban contentos, muchos tenían la gran incertidumbre de su labor pastoral. Al inicio de su labor pastoral, recibe una terrible noticia. El 12 de marzo de 1977, el padre Rutilio Grande, un sacerdote virtuoso y amigo personal de Monseñor Romero, es asesinado. La extrema derecha comienza a convertir en sangre el odio contra los cristianos comprometidos. Por su parte, la extrema izquierda se aferra a la revolución como salida a la situación del país, y utiliza el dolor de las víctimas como elementos de su lucha. Gentiles amigos, están escuchando la programación de YSAX, la voz panamericana, desde San Salvador. Los medios de comunicación, en especial la radio YSAX y el semanario Orientación, fueron para Monseñor Romero el instrumento ideal para transmitir su mensaje de no violencia y conversión a todos los salvadoreños. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal. Su opción pastoral y su personalidad misma. Cotidianamente eran publicados editoriales, campos pagados, eran enviados anónimos y cartas donde se insultaba, calumniaba y se amenazaba su integridad física. La iglesia perseguida en El Salvador, se convirtió en signo de vida y martirio en el pueblo de Dios. Que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. El 12 de mayo de 1977, Monseñor Romero recibe otra trágica noticia. El padre Alfonso Navarro, a sus 35 años de edad, era asesinado de una forma violenta. Iguales noticias recibiría el 28 de noviembre de 1978, con el asesinato del padre Ernesto Barrera. El 20 de enero de 1979, con el asesinato del padre Octavio Ortiz, junto a cuatro catequistas. El 20 de junio de 1979, con el asesinato del padre Rafael Palacios, y el 4 de agosto de 1979, con el asesinato del padre Napoleón Macías. Sacerdotes, catequistas, celebradores de la palabra y cristianos comprometidos estaban siendo asesinados. Monseñor Romero, lejos de callar, intensificó el llamado contra la violencia. Pero los conflictos, no solo le venían por su llamamiento al gobierno y la extrema derecha para el cese a la violencia, sino además, por sus duras críticas a las organizaciones político-militares de izquierda, a quienes llamaba a no idolatrar su organización, y sobre todo, a buscar mecanismos racionales de solución. Por tal motivo, los sectores más radicales de la izquierda estaban convencidos que Monseñor Romero no se convertiría nunca en un aliado de su proyecto revolucionario. Esta misma iglesia, que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones, no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización, ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre, porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció la más clara homilía en contra de la violencia causada por las extremas, sobre todo la de la derecha, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte debido a la dureza de su denuncia. Cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios ¡Ceso la represión! 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 Con 63 años de vida, 38 años de vida sacerdotal y 3 años de fructífera labor al subispano, el odio que genera la aferración al poder y el dinero acabaron con su vida terrenal. Pero una eternidad de fe, fortaleza y confianza de un hombre bueno habían comenzado. Desde el niño mensajero hasta el que toma la mula y recorre una nueva vida, pasando por el prisionero en Cuba, por el padre virtuoso de San Miguel, el obispo incomprendido en San Salvador, el amigo de los cortadores de café en Santiago de María, hasta el más grande defensor de la verdad ante la más grave situación salvadoreña, Monseñor Romero dejó un legado infinito de amor para toda una generación. Te ofrezco yo la mirra de mi ceguera, el oro de mi corazón, el incienso de las alabanzas, mientras tenga voz en mi garganta, te alabaré en esta vida, con la esperanza de que al terminar esta jornada, se abrirán mis ojos para verte por siempre en la resurrección del último día. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Ese video tiene como fundamento un documental de la televisión suiza. Llegaron los camarógrafos, pidieron andar una semana con Romero, con sus cámaras. Y por acá un documental de una hora con el título El arzobispo es subversivo. Muchas documentales tienen como base escenas como las que hemos visto esta tarde. Tocaré el tema con el título Oscar, hoy la víctima eres tú. Con cuatro puntos. El primer punto, el obispo del corazón de Jesús. Segundo, Monse Romero fue ante todo sacerdote. Tercero, Oscar, hoy la víctima eres tú. Y cuarto, mis abuelos de gloria, ya soy sacerdote. El texto es mucho más largo, estaré muy breve, está en esta ocasión, leyendo el texto con un pequeño comentario. Punto uno, el obispo del corazón de Jesús. Aquí hay una sorpresa para todos ustedes. En septiembre de 1974, en Costa Rica, durante un encuentro sobre la devoción al corazón de Jesús, Romero hizo este compromiso. Quiero ser el obispo del corazón de Jesús. Cuatro años más tarde, en junio, deja constancia de que sigue fiel a su propósito. Tal como me lo encomendaron en el reciente seminario del culto al corazón de Jesús, se lo hizo en Santo Domingo, donde me hicieron presidente de un pequeño comité para difundir la devoción al corazón de Jesús en América Central. Él vino aquí a Quito en el 74, y aquí entró en este propósito. Esta devoción la mantuvo a lo largo de su vida. Por eso fue tan natural para él escribir en su cuaderno de ejercicios espirituales después de una llamada telefónica de denuncio apostólico en Costa Rica, la joscada que le avisaba de peligros de vida, de su vida la siguiente semana. Aquí tengo el texto que él escribió en su cuaderno de retiro, está su letra y arriba y arriba la transcripción. Leo lo que escribió el monseñor. Así concreto mi consagración al corazón de Jesús, que fue siempre fuente de inspiración y alegría cristiana en mi vida. Así también pongo bajo su providencia amorosa toda mi vida y acepto con fe en él mi muerte, por más difícil que sea. Ni quiero darle una atención e intención como lo quisiera por la paz en mi país y por el florecimiento de nuestra iglesia, porque el corazón de Cristo sabrá darle el destino que quiera. Me basta para estar feliz y confiado, saber con seguridad que en él está mi vida y mi muerte. que a pesar de mis pecados en él he puesto mi confianza y no quedaré confundido y otros proseguirán con más sabiduría y santidad los trabajos de la iglesia y de la patria. Fue más tarde fue asesinado. Punto dos. Luis Romero fue entre todos sacerdote. Cuando pregunta la frase Monseñor Romero muchos dicen si me matan estaré en el pueblo saboreño y otros dicen con este pueblo no cuesta ser un buen pastor. Hay una que me gusta más a mí que dice qué bien responden los pueblos cuando se les ama. La dijo cuando entramos a un sacerdote joven y al final la gente rodeó a los sacerdotes al obispo con gran inmensa ternura y dice esa frase tan bonita. ¿Qué es entonces Monseñor Romero? Su inmediato precesor sucesor en el subispado es muy crítico de ciertas biografías. Es importante porque de él se tienen las ideas contradictorias y polémicas. Él mismo lo cuenta en su diario cuando transcribe su experiencia al hablar a un grupo de alumnas de un colegio de niñas ricas le dice Monseñor sepan quién soy yo para muchos soy el causante de todos los males del país una especie de monstruo de maldad pero para otros soy el pastor que camina con su pueblo. Dice Monseñor Rivera algunos autores han presentado a Monseñor Romero como modelo del cristianismo que lleva hasta las últimas consecuencias su opción preferencial por el pobre pero han errado a presentar dicha opción como un arma política revolucionaria. Otros pretenden defender la personalidad del arzobispo de los ataques de sus enemigos al precio de denigrar la personalidad de estos. Casi todos los escritores que he leído hasta ahora sitúan al obispo que fue voz de los sin voz en el contexto político de su tiempo. Lo que no está mal sin embargo subrayan tanto este aspecto que termina perdiendo de vista la dimensión propia de su personalidad que fuera sacerdotal. ¿Pero qué fue para mí Monseñor Romero? Lo conocí a los 13 años estaba con mi papá en San Miguel fui a la catedral y vi un hombre vestido de negro ante un micrófono después pasó al confesionario era Oscar Romero había asiento y entré al seminario y después de unos días fui a estar a comer un año entero como su asistente en el seminario menor ahí nos hicimos amigos. ¿Qué fue para mí Romero? Un día me pidieron que dijeran una sola palabra quién era Romero y yo dije amigo parece un poco arrogante sin embargo el Istmo lo señala en su diario de arzobispo que cuenta su vida de pastor durante los últimos años de su episcopado dice en su diario que un día hizo reunión con los obispos de los padres del seminario y en mi pintura paseó en acto y dice un amigo que lo ha sido desde hace tanto tiempo y muy de veras punto 3 Oscar hoy la víctima eres tú Luis Romero era un secretario nato tenemos todos sus retiros en tres fascículos como este y cuando llegó Pironi iba a dar un curso a los obispos de Centroamérica de Guatemala él copió todas sus 12 charlas y ahí se hicieron amigos con Pironi que fue su gran defensor en el Vaticano pues bien él llevó un diario de seminarista se encontró los papeles cuando volvió al país y se transcribió todo lo que se encontró y en ese diario de seminarista le toca la segunda guerra mundial le toca aguantar hambre anota cuando estaga la guerra mundial cuando Polonia es invadida por Alemania se ordena en medio de la guerra y prepara maletas para volver al país en barco como venía un país enemigo en Cuba lo detienen con todos los tripulantes del barco antes de partir él esquive en su diario Señor Jesús quédate con nosotros porque atardece Señor amigo cuando los horizontes se cierran y la vida parece una gran interrogación ven a vivir con nosotros y estar contigo es estar en el centro no hay destierros no hay persecución cuando tú eres el hermano el amigo como que adivinaba como iba a morir Romero era 23 de marzo de los 80 predicaba su misa dominical oímos llamados los soldados yo estaba tomando nota en mi escritorio de su homilía después comentábamos con él un poco que me pareció la homilía cuando yo oí esa llamada dije yo es su sentencia de muerte el accidente lo mataron ¿qué pasó entonces? era un lunes de la semana de pasión y tocaba el evangelio de la mujer adúltera como se estaba en una misa de difuntos por la señora el señor Romero cambió el evangelio porque tocaba hablar de una mujer que había muerto un año antes no podía defenderse y escogió Juan XII el grano de trigo que cae en tierra y muere qué lindo lo que comentó después había un muchacho con una grabadora y grabó de la misa de loremos hasta el momento del disparo y esto transcribimos de esa grabación dice Romero acaban de escuchar en el evangelio de Cristo que es necesario nomarse tanto a sí mismo que se cuida uno para no meterse en los riesgos de la vida que la historia nos exige y que el que quiera apartar de ese peligro perderá la vida en cambio el que se entrega por amor a Cristo al servicio de los demás ese vivirá como el granito de trigo que muere pero aparentemente muere si da cosecha es porque muere se deja deshacer en la tierra y solo deshaciéndose produce la cosecha así escribió ahora recordarlo me vienen a la mente los versos de Pedro Casaldáliga que una devota colocó en la tumba de Mons. Romero antes que el Papa Juan Pablo no visitara por la primera vez decía este poema este poema sabías que llegaría la muerte sin avisar pero la muerte es victoria cuando el pueblo está detrás como no recordar el último verso del su famoso poema San Romero de América dice el final San Romero de América pastor y Martín nadie le podrá callar tu última homilía eso cumplió la promesa del apocalipsis mira que estoy a la puerta y llamo si alguno escucha mi voz y me abre la puerta entraré en su casa y sanaré con él y él conmigo Romero tuvo su Pascua con Cristo esa tarde del 24 de marzo vamos al último punto visado de gloria ya soy sacerdote escriben su libro de seminarista ahora de joven sacerdote recién ungido 4 de abril de 1942 visado de gloria ya soy sacerdote mineral se consuma entre las aleluyas pascuales ya soy sacerdote empezó la larga ceremonia fragancia de óleo perfumado era la caridad de Cristo que se prodigaba a los elegidos con el yugo del Señor sobre los hombros a una con el pontífice nuestra voz omnipotente ya con la divina omnipotencia del sacerdocio reprodujeron ante el altar el portento del cenáculo esto es mi cuerpo oh Jesús cuando escribo todo esto tu bondad me ha nublado los ojos Jesús bueno amigo fiel que jamás sea yo el villano que conculque tu delicadeza de amor haz que esta sea mi distintivo una gran locura por ti tú eres mi gloria y la recompensa de toda mi vida sacerdotal tu amor Jesús tu amor y eso me basta de la muerte antes de que este amor se entibie más adelante dice quiero morir así en medio del trabajo fatigado del camino rendido cansado me acordaré de tus fatigas y hasta ellas serán precios de redención hoy te las ofrezco Señor Jesús por tu corazón y por las almas prometo he pasado el día abismado en mi grandeza yo mismo lo comprendo Señor dame fe para que siempre sea sacerdote Señor haz que vea San Oscar Romero ruega por nosotros aplausos 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 aplausos